Creo que tú te estás empezando a subir al carro, como es Yellow Jackets. Sí, sí, pues recomendación tuya, debo decir. Recomendamos la primera temporada aquí con bastante fervor y yo creo que sigo reivindicando especialmente la primera temporada. Y esto hace que la segunda temporada me haya pillado un poquito más frío de lo que yo esperaba. La segunda temporada de Yellow Jackets se acabó el viernes pasado. Es una serie que emitían los lunes y de repente la pasaron a los viernes. Y no sé qué puñetas ha pasado, que ha coincidido con el final de todas estas otras series. Y claro, si tú tienes por delante el final de Succession, o incluso el final de Barry, que no he visto, pero... Perdón, que sí he visto, pero del que no voy a hablar hoy porque... No, claro, perfecto. Y el de Samurai y Samurai tampoco... Tampoco, tampoco. Vas a hablar aunque podrías perfectamente. Perfectamente. Podrías explorar una tesis de 75 páginas, probablemente. Perfectamente, perfectamente. Pero no lo voy a hacer. Pero vaya, entiendo que el de Yellow Jackets haya quedado un poquito diluido. Porque claro, es que es como comparar a David con Goliat. Nunca sé quién fue el bueno, pero este no es el bueno. Y también es cierto que esta serie sigue siendo un caramelito. Yellow Jackets, para quien todavía no sepa qué es, es la historia de unas jugadoras de un equipo de fútbol americano. O de rugby, o de cualquier deporte de estos que se inventan ahí. Que tiene un accidente aéreo y acaba en una montaña perdida a medida de la nada, donde hay una cabaña y ahí se acaban refugiando. Totalmente incomunicadas, totalmente a expensas de lo que pueda pasar. Eso por un lado. Corte A. La actualidad, donde vemos que ha sido de ellas, o de al menos las que hayan sobrevivido, o no, no lo sabemos. Un poco la carta de perdidos. No reinventa nada en este sentido. La primera temporada lo que era era muy golosa. Daba elementos suficientes para meter la nostalgia, pero meterla bien. Con un reparto que incluye a Juliette Lewis o Christina Ricci. O sea, ya suficiente. ¿Cómo se llama la otra? Melanie Linsky, también. Y, bueno, el rollo noventero y tal. Pero no se hace Stranger Things en ningún momento. O sea, es una nostalgia bien. Luego jugaba con elementos de terror. Luego jugaba con estos flashbacks, tal. Las dudas, las pistas, las teorías. Que si... ¿Qué cojones pasa en esa cabaña? Que si por qué no están tan unidas como deberían en el presente. Lo típico. La segunda temporada yo me esperaba que fuese un poco como un auge, ¿no? Un momento más álgido. Vale, nos ha salido bien la primera. Ahora vamos a meter toda la carne en el asador. Sin embargo, me da un poco la sensación... ¿Te acuerdas cuando veíamos Prison Break? Y vimos la segunda temporada. Y la segunda temporada yo creo que la gozamos por igual. En cuanto a que divertida, desde luego, era. Pero que iba un poco como pollo sin cabeza. Y años más tarde el equipo de guionistas dijeron que efectivamente que la serie se pensaba haber acabado a mediados de la primera temporada. Y que a partir de ahí lo que salga, salga. Pues ha pasado un poco esto. Entonces lo que pasa en esta segunda temporada es que la historia del pasado sigue molando aunque llega un punto en que empieza a hacerse un pelín... ponen demasiadas preguntas y responden demasiado poco. Y en cambio las historias del presente son tan microtramas que se van desperdigando y hay tanto personaje al que seguirle la pista con sus propias historias que tampoco importa tanto. Entonces está todo el rato navegando como... va dando un poco de tumbos. Va dando, ya digo, como pollo sin cabeza. Y esto culmina en una gran finale... Gran finale. Que no es tan grande. Que es una finale pequeñica. Donde han escrito un poco a brochazo limpio. Y donde tienen que resolver un par de cosas. Y ofrecer ciertos cliffhangers. O ciertos giros de guion y tal. Insisto, no voy a revelar nada. Es un final de temporada, ya sabéis como van. Que parecen un poquito... Como un poco gruesos. Un poco gruesos, vamos a decir. Un poco vastos. Dicho lo cual, si está aquí es porque pasa el corte. Y es que sigue siendo... Para mí sigue siendo un divertimento semanal. Quizá un poco más tibio que de costumbre. Pero sigue siendo una serie muy divertida. Capaz de hacer... Cosas que en una serie comercial no te esperarías. Capaz de torcer de repente hacia lo truculento. Sin nada que envidiar a un Sam Raimi, por ejemplo. Así que esa es la nostalgia que yo busco cuando hablamos de nostalgia ochentera, noventera. Con temazos. Con actrices, actores. Aquí añaden a un par de personajes más. Con Elijah Wood y Lauren Ambrose. Que es la pelirroja de Six Feet Under. De A Dos Metros Bajo Tierra. Así que en general, bien. Pero de alguna manera es como que la magia se ha perdido. Entonces, sabemos que va a haber tercera temporada. No sabemos si va a ser la última. Yo ya esperaría que fuera la última. Esta, tomadla con cierta distancia. Pero aún así, vedla y continuad el viaje. Porque sigue teniendo motivos para el gozo. Que al final es a lo que hemos venido. Ya está. Ya está. Bueno, pues a ver. Tampoco está mal. Quiero decir. Es que también con tanta serie cerebral. Y con tanta... Cosas un poco más festivas siempre entran. A mí me apetece. Si solo he visto dos. Porque es lo que he visto. Dos capítulos en un mes. Porque tampoco le encuentro mucho más hueco. Pero me apetece, tío. Me llama siempre. Siempre es en plan. A ver cuándo puedo ver el tercero. Tengo la cosica aquella. Entonces, bueno. Si la segunda temporada baja un poquito el nivel. Pero sigue siendo algo festivo. Sigue siendo algo entretenido. Pues yo firmo bastante fuerte. Sí, sí, sí. Mira. Lo que dicen en el chat justamente. Dicen que es mejor la primera. Dice Sinistra Ripley. Y en la segunda hay mucha imagen impacto. Que me costará borrar del coco. Yo creo que se refiere justo a eso. A esas escenas deliciosas que sigue teniendo. Que sigue jugueteando y coqueteando con nosotros. O sea que... Sí. A ver qué te parece, tío. Siento mucha curiosidad. A ver si sigues viéndola y me dices que no.